La Cámara de la Cámara 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 El 2008 fue soldado del gueto La forma de romper el hielo original al movimiento Luego el 2011 teorema Bien sabes que con muchas de estas canciones la historia se quema Porque dejamos bien alto el nombre del hip hop Países gritaron, eso viene de Chile, bro Buscando conquistar fronteras de forma natural original La puso fuerte en la bandera Puso fuerte en la bandera Hey, hey, hoy es un día igual que ayer Mañana será otro normal Tal vez existen ciertas diferencias entre un día Hay otro, yeah, y es la posibilidad de hacer las cosas de una forma ¿Cómo? Diferente 3, 2, 1 Hey, come on Yeah, yeah Yeah, yeah Tarejo alto nivel con la menta, se vea triste la piel Debe la esquina como una familia, se jodan los MCs Recorre a la calle los Bobberos con la talla y estén sin sentir combo clap A veces A veces, el DJ le pone el estilo como todo vivo y ahora una camino, camino este y ese Quiero ver tu energía bien arriba Esto viene de Chile, bro Soldado de guetos soy yo Somos más de, somos más de, somos más de Mucho más chumillo, oh, un, oh, y esto viene de Chile, bro Un hombre cerدي Como Gente en la calle vende lo que quiere, otros vienen lo que nunca quieren Los trip Murder o las siete vienen, un busco tranquilo lo que te conviene Para poder vivir y estar en calma Con tu alma es el gran perdón Desde rápidamente se pierde la calma Es como ves, es como quieres Es la ciudad Respira aquí, es como es de la cordillera Hasta la calle lleno de problemas Es central el valle Es como ves, es como quieres Es la ciudad Respira aquí, es como es de la cordillera Hasta la calle lleno de problemas Es central el valle Hay pareja presente o no, si Hay amor aquí esta tarde, hay harto amor Si Ya pero vamos a hacer lo especial Porque mi hermana con su pololo Está cumpliendo dos años de pololeo hoy día Si, 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 chucha si Y yo te encontré Y me dejé llevar amor Cada vez más tu calor llenó mi alma Y pude sentir Algo nuevo en mí Que no pienso dejar de vivir Va a llorar la luz Tú eres la luz Que ilumina cada día en mí Con tu sonrisa y esos ojos que al mirar cautivan Tu simple amor me da vida Es tu aroma, es tu ser Y soy guardián de ti mi gran mujer Y desde chiquitito Debes entregarle amor a este bendito pequeño ser que ha llegado al mundo Y sin decir palabras, solo su mirada llega a lo más profundo de toda tu alma Y calma Tú siempre debes entregar y decirle que lo amas Y que a su lado siempre vas a estar Por eso yo te digo deja ya el estrés Y deja de un ratito pa' jugar con él Aprovecha cada instante en sonreír Disfruta el milagro que la vida trajo aquí Mi alma unida a ti Mi alma unida a ti Ok Nuevo día de alegría por No te caigo en la vida Sabes cómo hacer Para que nada más hay en la vida No te caigo en tu amor No te caigo en tu vida ¿Qué? Todos los buenos deseos ¿Qué? Todos tus sueños creos Como siempre entrega más Cuatro más de tiempo puedes dar Cuatro más de cambios generar Más que ti también lo demás Mi cara sentimiento que te puede ver Mucho más amor que tú podrás tener Para lograr crecer Como siempre entrega más Cuatro más de tiempo puedes dar Cuatro más de cambios generar Más que ti también lo demás Mi cara sentimiento que te puede ver Mucho más amor que tú podrás tener Para lograr crecer Necesito que me ayude el coro Dame un poquito de ti Para poder vivir Ay, 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 dame, dame, dame Dame un poquito de ti Para estar más feliz Ay, qué rico se siente Como DJ Para un poquito de ti Para poder vivir Puede vivir más fuerte como A mi poquito de ti Para estar más feliz No hay que estar ajeno a los problemas sociales Que están tan cerca de nuestro entorno A veces tan cerca de nuestra familia En un grupo de amigos Siempre alguien que puede necesitar nuestra ayuda Que pueda estar atrapado Perdido Consumido Consumir las poblaciones Toda realidad Desde esquina, esquina Gracias en lugar Solo en adicciones La vida se les va Solo es contra el mundo Sin ningún tipo de oportunidad Comenzando con la deserción escolar Sigue el problema familiar El cuerpo tiembla Las manos le sudan La mirada es perdida Buscando la forma o el objeto que le sirva Capaz de robar a tu madre Cuando te regalas tu cuerpo Lo que necesita Quiere controlarlo Dice poder dejarlo cuando lo decida Pero hoy sabe que no es verdad No llegar en una parte así como esta Necesita apoyo Para salir de este odio Consumido Consumido en poblaciones Toda realidad Desde esquina, esquina Gracias en lugar Solo en adicciones La vida se les va Solo es contra el mundo Sin ningún tipo de oportunidad Comenzando con la deserción escolar Sigue el problema familiar Oh, oh, oh Oh, oh Ah, bacán Cabe un saludo calentito, ¿cierto Crea? De un saludo Crea se enoja Crea se enoja Porque siempre yo pido un tecito Y se enoja Seguiré, se lo tomamos té. Oye, estamos cerca de los 40, hay que tomar tecito. ¿Cuántos de ustedes escuchaban música en cassette? ¿Sí? Ok. Esta es para recordar entonces la música en cassette. Para todos aquellos que por ahí por el año 98 al 2000 estuvieron en sus manos el cassette, aquel que había muerto de mi cosita. Vamos a reír esta canción hermosa, donde comienza la guerra. Vemos a un hombre castigando a una persona de manera horrorosa. Esta persona resultó ser nada más y nada menos que su esposa. Vemos a un niño con un arma perforando todo el cuerpo de su padre. Pues se cansó de tanto acoso y salió en defensa de su madre. Vemos a un joven atacando a su amigo por un kilo de cocaína. Pues en el negocio de la droga, la traición y la codicia sin la rutina. Vemos a un pueblo que se ahoga en la violencia y se pregunta hasta cuándo. ¿Por qué no sabe verdaderamente dónde su problema está empezando? Y nos escondemos, para no comprometernos. Y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno. Pero cambiándome a mí mismo es como traigo paz a mi tierra. Porque es en el corazón, donde comienzan las guerras. Es en el corazón, donde comienzan las guerras. Vemos también a un policía dando golpes a un joven inocente. Porque ese barrio baila mucho, escucha rap y su dialecto es diferente. Vemos al que riegan todos, pero odia a los que tienen piel oscura. Y aunque lo niegue, desearía eliminar al que no tenga su blancura. Vemos rebeldes que creen cambiar el mundo a fuerza de balazos. Por eso niegan la existencia de un supremo que puede guiar sus pasos. Pero la historia de este mundo ha confirmado que no hay otro camino. Que el de empezar a construir en el hogar bajo la voz de un ser divino. Pero nos escondemos, para no comprometernos. Y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno. Pero cambiándome a mí mismo, es como traigo paz a mi tierra. Porque es en el corazón, donde comienzan las guerras. Es en el corazón, donde comienzan las guerras. Donde comienzan las guerras. No fue por culpa de políticos, lo que riquero y rebelde que fui. En realidad fue por el odio y toda la maldad que había dentro de mí. Es en el corazón, donde se construyen los planes de ataque. Las ganas de tomar posesión de lo ajeno, es lo que trae a las masagres. Escucha lo que te digo, escucha lo que te digo. Son muchos los que dicen dar buen ejercicio. Pero en verdad es mi amigo, pero en verdad es mi amigo. Por dentro son una bomba de tiempo. Y por eso yo vivo y por eso yo vivo y de una forma transparente y sincera. Porque en mi camino ha sido, porque en mi camino ha sido, Profundamente desde atrás y afuera. Perfecto. Ya dang. Oye, que bacán, que bacán estar acá. Es muy entretenido estar en esta, en este carrete, eh. Como un carrete, ¿Cierto? Ya estoy con mi hermana,.. que están cumpliendo 6 años, están mis papás también aquí sentaditos a la mesa, maravilloso, maravilloso. Así que estamos contentos y voy a cantar otra canción nueva, así, así. Yo nací en el año 1984. Pa' que tú se pille. Y aquí están los culpables de que yo haya nacido, así que. A las 5.40 comienza la historia, construyendo al pequeñito, llamando a Daniel. Vive con su padre, correo, pero en el colegio no era malo, pero claro, la música era lo de él. Pa' que no me cae, ni como mañe, no hay casa, infancia, calma, para aprender. La reja norte, estación central, es el lugar donde yo comienzo a crecer. Relato de mi vida, tú verás qué tal se siente. Aquí comienza 37. Arriba, arriba. Sí, arriba, 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 arriba. Aparece acá, aparece acá, aparece acá. Tres, dos, y. ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Yep, yep, yep! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo sé, y te preguntarás ¿Por qué nada te resulta? Confianza volverás Hay que sentirás dolor Que no te gane desesperación Cuando hay amor Y todo tú lo puedes lograr Por eso puedo decir que Tú eres una fórmula En tu interior Esta debe buscarla Para la vida Poder entregar Tu recuerdo Dejar y formar Parte de la historia Hasta el fin Como ejemplo de amor Que se puede seguir Explotar lo mejor De nosotros Y así Nunca olvidarán Que estuviste aquí Por eso encuentras tu don Cumple tu rol Busca tu misión Y con coraje Ando entregando pasión Dejando el temor A su puro honor Seremos parte De la historia Y en la memoria Dejaremos huellas De lo hecho Hasta el día final Tenemos parte De la historia Y en la memoria Dejaremos huellas De lo hecho Hasta el día final S y S Sube tu mano Arriba Sube tu mano Sube tu mano Arriba Sube tu mano Quiero escuchar Un fuerte ruido Ya me cansé Ya me cansé Un poquito de tecito Ustedes creen que este o no? Este Oye pero es que El pato se paró El franco ahí Todo motivado Pedimos levantar la mano Y ahora levantaron Porque si están sentados Pues están cómodos Cachai Les pido levantar la mano Lo pueden hacer Pero les pido un grito Y no gritan nada Claro porque estaban así Levantan la mano ¿No? Y como estaban tomando Con la otra un grito No Una más ¿Cierto? Nos paramos Nos paramos Nos paramos Ok Ya Descansamos un rato Estamos listos ¿Están todos atentos? ¿Sí? 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 Ok No, no, no Espera, espera, espera Esto tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Ordenado, ordenado, ordenado Ordenado Déjame grabar Ya, saque el teléfono Así, graba y todo Ok Para retomar Este Y este Bar Quiero escuchar De verdad Un fuerte ruido Porque la vida hay que gastarla Hay que entregarse Entre los positivos Dejar tu huella Tu legado En todo y no botarla No hay que perderse En egoísmo No buscar la gloria Persona no llevar al amigo Porque se trata más Tienes que conseguir Te digo No pierdas tiempo En la humanidad Mejor es entregar amor A que va en tu camino A freno Estar rodeado de acá Que quede verte bien Disfrutar de lo sencillo Sin mirar el como a quien Y traerá Lo especial a tu vida También Yo paso lento Yo paso lento Mis cambios se producirán Todo a su tiempo Seremos parte de la historia Y en la memoria Dejaremos huellas Dejaremos huellas en lo hecho Hasta el día final Seremos parte de la historia Y en la memoria Dejaremos huellas en lo hecho Hasta el día final Seremos parte de la historia Ha sido un placer Haber compartido con ustedes Este ratito Que lo sigan pasando muy bien Yo soy MC Piri Muchas gracias Otra 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 Ah sorprendido Le gusta poco Pucha es que Son pesados Uno llega acá Y dos minutos antes de empezar Te ponen la comida Y todos comen Menos yo Hay que ver cierto Y ustedes quieren otra Vamos con otra De alguna manera hay que bajar de peso Dejando comer por ejemplo Está ahí más gordito Siempre Ok Ya me quedé de pie Me quedé de pie Si se ponen Se ponen de pie también Si usted Si Si después está ahí a comer todo esto Era que no Supieran cómo come el pato Vieron ustedes Vieron ustedes Peligroso Esta canción se llama Energía Y vamos a compartir el coro todos juntos ¿Se la saben? Puta papá Tienen que decir que no Si decir que sí ¿Cómo hago la explicación? Si decir que sí ¿Cómo hago la explicación? Tienen que decir Perfecto Yo se las voy a enseñar ahora Eso es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Ok Yo les voy a enseñar el coro Vamos a ver si de verdad son tan locos Y tienen tanta energía como parece ¿Si? ¿Tú tenías energías Franco? Oh shit ¿El pato tiene energía? Oh shit Estos son los guardaespaldas del beat Que era un ruido para los cabros también Están desesperados con que termine luego el show para comer Ya Ya Les voy a enseñar Les voy a enseñar Atentos Yo les voy a mostrar primero yo y después ustedes Y dice así Siente forma positiva Pura buena vibra Para que lo puedas ver Wow y oh y oh Wow y oh y oh ¿Estamos? Wow y oh y oh Wow y oh y oh Wow y oh y oh Si Si Camina ¿Papá te la aprendiste papá? Si Perfecto Bien viejo bien Bien papá Bien bien Chocale el puño Chocale el puño Bien Dijeron que se la aprendieron ¿Cierto? Si Si Por allá todo bien Están de pie mira están de... Esa es energía po Esa es energía Vamos a ver si se contagia el resto con la energía Si Se paró la mesa de allá Se paró la mesa de acá ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Ah yo puedo ser como los animales ¿Dónde está la mesa más desordenada aquí? ¿Dónde está la mesa más desordenada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, estamos de pie. Si, si, si. Si no, como. Si no, como. Si, ahora si, ahora si. Se acuerdan como era, cierto? Si? Bien, bien, cabro. Excelente. Pelado, esto está increíble. Oye, un fuerte ruido para Jonathan, ALK también, que está acá haciendo la magia, siempre en los controles. Siempre pelado ahí, en los controles. Nadie lo ve, Drol siempre la pasa muy bien. ¿Dónde está ALK? ¿Dónde está ALK? En los controles. En los controles. Ok. ¿Nos fuimos? Yeah, 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 yeah. Siente forma positiva, pura buena vibra, para que lo puedas ver. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Vamos, ven conmigo, ven, ven. Sé que tú me entiendes. Solo hay que dejarse ser. Oye, 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 oye. Sintiendo el ritmo, no puedes dejarte vencer. Oye, 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 oye. Que tu energía se necesita y fuerte. Oye, 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 oye. Esa era la prueba, era la prueba. No tome asiento, déjese llevar por el ritmo, que de eso se trata. Estamos acá porque queremos a nadie, está obligado. Así que pásalo bien, no más y déjate llevar. Vivimos el tiempo y el mal, hace un buen tiempo que todo está igual. Todo el mundo sabe que los restos malos se superan con las ganas de cambiar la cara y buscar disfrutar. Es por eso que yo traigo un ritmo que alegre, porque cada momento lo vale. Te darás cuenta que esa es la clave y no dejes que pase, aunque sea breve sentirás que puedes solamente. Debes sentir que la vida es corta y si no disfrutas llegarás más rápido al fin. No te quedes fuera de esa magia que contactas una forma intensa a todos los que tocas. Alegría y esperanza para la frente y guardiando cada cuerpo hasta que desborda. Llegó el momento de escucharlo. ¡Nos fuimos! Siente forma positiva, pura buena vibra, por el que no puedas ver. Y vamos conmigo, ven, ven, sé que tú me entiendes, solo hay que dejar de ser. Sintiendo el ritmo no puedes dejarte vencer. Que tu energía te necesite fuerte Demuestra lo que tengas, aseguro que te sentirás bien Y si el mal está cerca, tú sabes que jamás te podrán vencer Porque el sentimiento que habita en ti es puro Has encontrado paz y la entrega hasta los tuyos El ritmo te acompaña y doy por seguro Y una sonrisa brotará y nunca cesará, no, no Siente forma positiva, buena buena vibra para que lo puedas ver Vamos, ven conmigo, ven, ven, sé que tú me entiendes Tú no hay que dejar seder Oh, que tu energía te necesite fuerte Momento de sacar el teléfono Sáquenle el teléfono Sí, 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 sí Van a entrar a Instagram y van a grabar una historia Me van a etiquetar a mí MCPD-BAJO-OFICIAL Y después yo voy a repotear todas las historias de ustedes ¿Ok? ¿Se motivan o no? Sí Si nosotros igual motivamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos etiquetando a S&S y MCPD-BAJO-OFICIAL Vamos en historia y los quiero escuchar cantar Arriba, arriba, arriba Y siente forma positiva, pura buena vibra para que lo puedas ver La mesa desordenada ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos Solo hay que dejar seder Oh, yeah Sintiendo el ritmo no puedes dejar de vencer Que tu energía te necesita fuerte ¡Wow! Muchísimas gracias familia de verdad por el respeto a la buena onda Y esa tremenda energía que entregan De todo corazón Muy importante Muy importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!